Bueno, la temática que vamos a manejar el día de hoy para todos los estudiantes interesados en aprender herramientas para Microsoft Word es la citación, como cito yo con normas APA, pero hay que entender que depende de la versión de Word que estemos nosotros manejando está configurado para ciertas versiones de APA. Entonces vamos a hacerla con lo que trae la versión de Office 2019 y más adelante en otro video les explicaré cómo se hace para la versión 7. ¿Listo? Porque, ¿qué son las normas APA? Comencemos por lo básico, para los que no saben qué es una norma APA. La norma APA es un estándar internacional que es para la presentación de trabajos de una manera adecuada. ¿Listo? Dependiendo de lo que les pida su profesor, el profesor les puede decir, bueno, necesito que el trabajo esté presentado con normas APA al 100%. O sea, realmente la norma APA es un tema bastante extenso, el cual nosotros pues, y a través acá del canal, lo voy a estar estamos abordando todas estas temáticas para que ustedes sepan realizar adecuadamente estos trabajos y obviamente la autorización de Microsoft Word. ¿Listo? Entonces, el tema hoy es citaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una citación? Cuando ustedes hacen un trabajo, sea el que sea, o sea, ustedes tienen que hacer un trabajo para un profesor, sea de matemáticas, sea de física, de filosofía, de cualquier trabajo. De pronto los profesores no les piden a ustedes que coloquen bibliografía, o de pronto sí les piden. Les piden norma APA, o de pronto no les piden norma APA. Entonces, aquí vamos a manejar unas cositas bastante sencillas de las normas APA para que la tengan totalmente en cuenta. ¿Listo? Primero, el tipo de letra. Entonces, el tipo de letra que vamos a utilizar para este ejemplo, y para que nos queden bonitos los documentos, es, buscan acá, en esta cinta, esta cinta se denomina fuente, le dan clic acá, y van a buscar donde dice Times New Roman. ¿Listo? ¿Listo? La van a buscar aquí en orden alfabético, ¿sí? O simplemente ustedes escriben acá. Times. ¿Y qué pasó? No encuentro Times New Roman. Dame un segundito, la busco para acá, para acá, para acá, para acá. Listo. Times New Roman. ¿Vale? Times New Roman. Aquí está. Aquí está escribiéndolo mal. Esta es la fuente que vamos a utilizar. ¿Listo? El tamaño 12. Times New Roman, tamaño 12. Hay otro tema importante que manejamos en esta cinta, que se denomina el interlineado. ¿Qué es el interlineado? El interlineado es el espacio, ¿listo? Entre frases. Entonces, aquí le colocamos interlineado 1.5. Bueno, si ustedes hacen eso, ya con esa configuración chiquita que acabamos de hacer, el trabajo les va a quedar bien bonito, les va a quedar bien presentado, y su profesor va a estar muy contento de mostrarles cómo se hace eso. ¿Listo? Bueno, entonces, de acuerdo a eso, vamos a hacer el tema de las citaciones. ¿Cómo se hace? Es muy fácil y sencillo. Bueno, obviamente, sí, ya, ¿no? De norma hay que colocar la portada, tabla de contenidos, marcación, numeración. Bueno, eso es a poquito en otros videos y en otras clases que tengamos, vamos reforzando este tema. La idea es que esto les quede para que ustedes lo vean todas las veces que necesiten. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las citaciones? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando yo busco algo en internet, en Google, ¿sí? Yo tengo que citarlo del sitio donde vaya a buscar. Entonces, vamos a comenzar por algo sencillo. Entonces, voy a entrar aquí a Google. Voy a entrar aquí a Google. Por ejemplo, el profesor me puso una tarea que dice, tiene que investigar, tiene que investigar qué es una fuente de un computador. Por ejemplo. Entonces, vamos a buscar fuente de computadores. Fuente de computador. Ah, listo, perfecto. Esto me puede servir para hacer mi tarea. Entonces, ya saben, cuando ustedes copien alguna información de internet, sea la que sea, o de un artículo, de un periódico, de una revista, de un libro, ¿sí? Tienen que hacer la respectiva citación. ¿Qué es citar? Darle los derechos de autor al que escribió este texto o al sitio web de donde ustedes sacaron eso. Entonces, eso es muy fácil de hacer. Entonces, ah, listo, vamos a hacer la tarea para el profe. Listo, el profe de informática me pidió que averiguara que es una fuente de poder. Entonces, ah, este texto me sirve. Entonces, Google. Listo, yo lo copio. Listo. Y ustedes, ¿qué hacen automáticamente? Pegarlo, pero ya saben que hay diferentes maneras de pegarlo, ¿no? Aquí es, si usted escoge la primera opción, él lo deja tal cual como lo copié yo en internet, que no sería la opción óptima. ¿Listo? La opción que tenemos que utilizar, ¿cuál es? Es la última. ¿Listo? Que es con la configuración que yo ya dejé. Perdón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Mira, hasta aquí salió una ortografía, le faltó una tilde. Ya está con el tipo de letra. Voy a aumentar aquí más la pantalla, para que lo vean. Perdón. Ya está con el tipo de letra que yo definí acá, que está en New Roman. Ya lo definí con el tamaño de la letra, que es 12. Y con el interlineado, 1.5. ¿Sí? Yo aquí le puedo cambiar, me di el cambio automáticamente. Pero pues, lo vamos a dejar con 1.5 porque eso es lo que la norma me pide. Bueno. Listo. Entonces, ustedes ya se han sido honestos. Pero esto no fue escrito por ustedes. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ustedes presentan eso en un trabajo, por ejemplo, a futuro, a futuro cuando ustedes tengan que presentar una tesis para una universidad o un proyecto de grado final para un colegio, les van a pedir, obviamente, que lo que ustedes saquen de internet tiene que estar citado. Como ustedes esto no lo escribieron con sus propias palabras, significa que tienen que citarlo. Si ustedes no lo citan, si ustedes no lo citan, ¿qué significa? Pues grave, ¿no? Grave porque van a tener problemas de derecho de autor y su profesor, obviamente, les va a colocar una nota de cero. Bueno, ¿cómo se cita? Primero hay que tener en cuenta de dónde saqué esta información. Esta información la saqué de un sitio web. O sea, que la saqué de internet. Y así mismo tengo que citar. Entonces, ¿cómo se cita de un sitio web? Paso número 1. Nos posicionamos en la parte final del texto después de dejarlo pegado. Buscamos la herramienta que se llama referencias. ¿Listo? Esto es importante para que ustedes hagan los trabajos bien hechos. Luego le dicen insertar cita. ¿Vale? Y le van a decir agregar nueva fuente. Entonces, voy a ampliar más de la imagen para que vean este cuadro. Bueno, voy a ampliar aquí más. Bueno, aquí donde dice tipo de fuente bibliográfica, si yo le doy clic acá, aparecen muchas. Ya saben, cualquier cosa que ustedes metan en un trabajo, así sea un video de YouTube, tiene que estar citado porque, si no, por problemas de autoría, se pueden ganar demandas. Hace poco, una universidad que conozco muy bien, para un tema de investigación que estaban haciendo, ellos cogieron un trabajo, lo publicaron, y una parte de ese proyecto, porque era un proyecto para un libro, no quedó citado de la manera adecuada, y lamentablemente a la universidad le pusieron una multa de 100 millones de pesos colombianos. O sea, aproximadamente unos 15 mil dólares, más o menos. Bueno, depende de la moneda de cada país. Entonces, una cantidad de dinero bastante, bastante grande. Entonces, eso es bastante delicado. Por eso lo de las citaciones, y uno tiene que acostumbrarse a hacer eso. Entonces, fuente. Lo sacaron de internet, ¿cierto? Entonces, van a buscar sitio web. Listo. Y van a llenar estos campos. ¿Cómo se llenan estos campos? En autor. Entonces, vamos otra vez a la página. Y miremos si tiene un autor. Normalmente está al comienzo, o está al final del texto. Eh, ta ta ta, fuente, ta ta ta, no. O sea, aquí no aparece un autor puntual. Entonces, cuando pasa eso, ¿quién es el autor? Pues el sitio web. Entonces, el autor se llama significados. Bueno. Entonces, vamos a nuestro documento de Word. Escribimos el autor. Significados. ¿Listo? Nombre, sitio del web. O sea, nombre del sitio web. Pues, el sitio web que estábamos mirando. Que se llama significados.com. Te lo pueden copiar si quiere aquí de una vez. Significados.com. Pues, vamos al documento. Nombre del sitio web. Ahí se pueden colocar, eh, pues, lo mismo. Significados.com. Porque, pues, realmente es lo mismo. Año, mes y día. O sea, como es una consulta web, las consultas web, eh, tienen que colocar la fecha y día de consulta. Entonces, año, estamos en el 2021. ¿Listo? Mes. Seis. Seis. Día. Primero. Y URL. URL es la dirección completa del sitio donde yo saqué esa información. Entonces, voy a la página. Y ahí tengo que copiar todo completo. No solamente esta parte, sino todo completico. Entonces, copio todo esto. Rágate. ¿Vale? Y lo coloco acá donde dice URL. Y le doy a aceptar. ¿Y Word qué hace automáticamente? Automáticamente me crea la cita bibliográfica. Listo. Esa es una. Ahora vamos a buscar una información, por ejemplo, de un libro. Entonces, vamos a buscar libros de electrónica. Por decir, un ejemplo cualquiera. Busquemos un PDF. Entonces, vamos a buscar 35 libros de electrónica aquí gratis. Bueno, en fin. Ta, ta, ta. Entonces, aquí hay un poco de libros que podemos ubicar. Bueno, busquemos otra página más bien. Electrónica básica. Aquí hay un poco de libros de electrónica. Listo. Aquí hay ya un PDF. Listo. Este es un libro que hay de electrónica básica. Entonces, ya no es un sitio web, sino es un libro. Bueno, entonces, suponiendo para este ejemplo. Ah, mire, esta parte me sirve para el profesor. Entonces, vamos a copiar esta partecita. Y aquí en Word, por ejemplo, le colocamos, pongámosle título para que nos quede ordenada la cosa. Fuentes de alimentación. Entonces, colocamos fuente de alimentación. Listo. Entonces, botón derecho del mouse y vamos a pegar. Listo. Listo. Entonces, ahí automáticamente, pues, creo estos ítems que están acá. Pero estos ustedes los sacaron de internet. ¿Vale? Pero no de un sitio web, sino de un libro. Entonces, ¿qué van a hacer? Referencias. Entonces, insertar cita. Y le van a dar donde dice agregar nueva fuente. Entonces, como es un libro, vamos a cambiar aquí. Entonces, vamos a buscar libro. Y aquí nos cambia automáticamente las opciones que aparecen acá. Entonces, autor. Entonces, vamos a mirar. Vamos a abrir acá nuestro PDF. Si tiene autor. Normalmente eso está al puro comienzo. O al final del libro. Entonces, aquí hay un autor que se llama Andrés Aranzábal Olea. Entonces, copio ese nombre. Porque es el autor del libro. Si, en la página web puede pasar eso, ¿no? En la página web puede pasar que aparezca un autor. Listo. Entonces, yo copio acá el nombre del autor. Título. Entonces, el título del libro. Vamos al comienzo. Electrónica básica. Curso de electrónica básica en internet. ¿Listo? Entonces, ahí ya está el título. Vamos a copiarlo. Bueno, no me corrió completo todo. Me tocó manual. Electrónica básica. El nombre del libro. Año. Vamos a mirar el año en que se creó ese texto. Entonces, vamos a mirar por acá el año. Entonces, aquí está, miren. Dice que el 16 de febrero del 2005. Entonces, nos vamos a traer el documento acá. Entonces, año. Entonces, 2005. Bueno, aquí no me está pidiendo fecha completa. ¿Sí? Pero la podemos colocar. 2005. 0. Ah, no. Pongámoslo aquí mejor en orden aquí. 02. 2005, día 16. Digamos para que quede la fecha completa. Ciudad. Entonces, vamos a mirar la ciudad. A ver, ¿qué dice acá? Normalmente los libros dicen, es que este es un libro que cogí así como de afán. Entonces, no está como... Ah, mira, España. Sí, aquí está España. ¿Listo? Entonces, este es un texto de España. Entonces, vamos a abrirlo acá. Entonces, acá España. Editorial. Todos los libros tienen una editorial normalmente, ¿no? Hay una editorial dependiendo de donde sea. Entonces, acá en editorial vamos a buscar si aparece. Bueno, si no aparece, vamos a suponer... Bueno, vamos a colocarle esto como editorial. Escuela universitaria. Pero normalmente, si es un libro, pues tiene, digamos, Magrao Hill, que es una editorial muy importante, de textos. Entonces, independientemente de la que sea, pues usted la colocan acá y le dan pegar. Bueno. Luego le dan aceptar. Y él automáticamente le crea la segunda cita. Y así lo tiene que hacer sucesivamente para todas las citas. Entonces, suponiendo que ya terminamos de hacer el trabajo de copiar y de pegar, para que quede la cosa legal que tienen que hacer. Si ubican en la última página, ¿sí? Ya el texto. Van a ir donde dice referencias y van a ir donde dice bibliografía. Le dan crear bibliografía y escogen dependiendo de la norma APA que sea. ¿Listo? Entonces, vamos a escoger la primera opción que se llama aquí bibliografía. Le doy clic. Y él automáticamente crea la tabla. ¿Sí ven? Ya queda la tabla totalmente hecha. Citada de una manera correcta y organizada. Entonces, esa es la manera para crear citas bibliográficas en un documento de Word. Tengan en cuenta que lo único que cambia, ¿qué es? La tablita cambia es de acuerdo a donde ustedes sacan la respectiva información. Entonces, espero que les haya gustado esta información. Está en el canal para que lo vean las veces que quieran para que ustedes practiquen y no hay ningún inconveniente. Nos vemos en otro video.